Primero pasamos la pala para atrás o el remo y lo vamos a apoyar en el muelle, plataforma, en tierra firme y el otro extremo sobre el kayak. La mayor parte del remo debe ir en lo que es tierra firme. Nos vamos a tomar del remo, no del kayak. Es decir, la parte que está apoyada en el kayak la vamos a dejar así y nuestra mano va a ir sobre el remo, no sobre el kayak, sino el kayak se va a ir nuevamente y no vamos a poder bajar. Levemente empezamos a ascender y ponemos el peso sobre el lado que está tierra firme. No todo, pero sí gran parte. Ahí está mostrando la flecha. Empezamos a elevarnos, podemos poner un pie en tierra firme, eso es una cámara. Ida y vuelta va y ven como quien dice para mostrar el movimiento. Fíjense en que está tomada el remo y no del kayak Paola. Y ahí corren, digamos, la cola hacia tierra firme y ya estamos, salimos del kayak. Gracias. 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 Gracias.